Breves Delegacionales Los puestos ambulantes de la delegación Xochimilco fueron retirados. En un trabajo conjunto, autoridades delegacionales y de la Ciudad de México desalocaron los comercios de la avenida Tláhuac, División del Norte, Calzada La Morena y Juan Paloma. Autoridades delegacionales informaron que de los 1.417 vendedores del poblado, 554 no están registrados. Un taxista fue amenazado por tres sujetos con un arma de juguete en la delegación Iztapalapa. Los delincuentes abordaron la unidad en la delegación Álvaro Obregón y al llegar a su destino, los hombres amagaron al conductor. El juez segundo del reclusorio preventivo Norte sentenció al autor intelectual a 10 años de prisión y a pagar una multa de $43.000. El funcionario de la delegación Cuauhtémoc, detenido ayer en posesión de 180 kilos de droga, ya fue identificado. Juan Francisco Carmona Castañeda poseía, en compañía de siete personas más, cerca de 180 kilogramos de marihuana, así como instrumentos para su consumo. Las autoridades de la delegación Cuauhtémoc informaron que consideran dar de baja al funcionario debido a esta grave falta. Para El Punto Crítico, Luis Orduña.